¿Sí, no? Buenas chicos, estoy en Queens y he venido a ver una vista de skyline de Manhattan o sea, de todos los trascacielos y tal es una es una de las mejores zonas realmente desde Queens y os voy a decir a ver, estoy en la parada para llegar desde Manhattan hay que coger el metro número 7 de color lila y la parada se llama Vernon Boulevard y ya con las 50, ¿vale? he grabado una esquina de referencia desde arriba y ahora como una flechita siempre tenéis que ir hacia el río buscando unos edificios muy altos que son los edificios residenciales y justo dentro de esos edificios residenciales está allá hay como los muelles de Long Island pues desde ahí se pueden ver unas vistas espectaculares desde Queens hacia Manhattan no os lo perdáis y luego me voy a otro sitio para que lo grabéis también y lo tengáis en cuenta así que seguidme en esta guía de Nuevo Yard en esta guía de Nuevo Yard y luego me voy a ir a la disposición y luego me voy a ir a la disposición en esta guía de Nuevo Yard y luego me voy a ir a la disposición But who am I kidding please now I gotta realize that you have fallen out So I'll take my chances tonight I gotta choose fight instead of flight It's really amazing How you got me treading on you now Many beautiful faces But they're not going I just don't know how You're a chemical in my heart Like a chemical of black art It's really a wonder How you got me